ahora lamentablemente están de moda las mascarillas una máscara es algo que tapa lo que cubre o tapa lo que no cubre vale el invertido de eso vamos a probarlo yo cojo este elemento lo voy a hacer de un color rojo cojo este elemento y cojo la tipografía del rango de atrás y me voy a tools pero digo en máscara mira lo que me está haciendo me ha hecho una máscara del objeto de arriba vale dentro de cómo será el objeto de la tipografía fuera un contenedor en cambio si yo cojo la tipografía nativa grande y cojo estos dos objetos de selección de atrás y algo máscara me hace exactamente al revés de acuerdo según el objeto que tengamos delante o detrás será el predominante que va a tapar va a enmascarar el objeto que tengamos detrás ok y entonces yo por ejemplo aquí me puedo ir a mi paleta de capas cojo veis que pone máscara y pone una flechita es este objeto de aquí este grupo de aquí está dentro de la máscara que le hace el objeto de atrás vale si yo quisiera cargarme esta máscara le quito la uve máscara botón derecho y me quito la uve máscara y